Muerte y misterio en Palermo. Murió al caer desde el piso 23. Rápidamente nos vamos hacia nuestro móvil que está trabajando Matías Rezano. Mati, buen día. Muy buen día, placer de saludarlos. Estamos ubicados en la avenida Juan B. Justo, en su cruce con la calle Soler. Justamente la imagen se detiene en este edificio de, como bien relataban ustedes, cuyo piso 23 cayó una mujer trans en la mañana de ayer alrededor de las 9, sobre la estructura metálica y de vidrio, de la cual ahora también la cámara se detiene para reflejarle justamente el punto en el cual el cuerpo de esta mujer lamentablemente se estrelló, perdió la vida obviamente y justamente a partir de entonces, más el trabajo del personal de bomberos que rescató el cuerpo de allí, se están realizando las autopsias y también se han realizado las pericias que se agredan a conocer los resultados en las próximas horas para determinar los causales de muerte. Una justamente de las hipótesis de los investigadores es que no descarta el causal de femicidio. ¿Por qué? Porque dicen los testigos que cuando el cuerpo caía la mujer gritaba de forma desesperada, en caso de haber sido un intento de quitarse la vida, ellos especulan que estos gritos no tendrían que haber existido. Escucharon gritos. Por lo tanto, con las cámaras, escucharon un grito desesperado de ella cuando justamente se precipitaba el vacío esta mujer de 50 años, por lo tanto, se especula que puede ser femicidio. Para justamente determinar y confirmar este causal, se han peritado las cámaras de seguridad del edificio para comprobar la presencia de otra u otras personas en el interior de la vivienda en la cual residía esta mujer. En un principio se especuló que la víctima o la fallecida, mejor dicho, la oxisa, estaba de visita en el lugar. Finalmente, mediante testimonios de vecinos del lugar y también de personal de seguridad, se confirmó que la mujer vivía en este edificio, en el piso 23, y por lo tanto, hasta ahora, en materia de misterios. Y contarles que algunos testigos, como por ejemplo, un artista callejero, que practica malabares aquí en la esquina en la cual estamos situados nosotros, fue un observador directo de la tan trágica y aberrante secuencia, contaba que no va a olvidar lo que vieron sus ojos y que también confirmaba esto de los gritos desesperados de esta mujer cuando caía al vacío y se estrellaba con la estructura metálica de vidrio que anteriormente mostrábamos. Mati, a ver, comparar la información con lo que tiene Belu. ¿Qué más se puede saber? Así es, bueno, estamos hablando de un caso que conmocionó ahí a toda la vecindad porque realmente la imagen era terrible. El cuerpo que estaba desnudo al momento en que cayó de ese piso, yo tengo la información que cayó del piso 25, bueno, ahí será cuestión de precisar más, cayó de un piso 25 totalmente desnudo, quedó partido al medio, es decir, las piernas quedaron colgando de esa estructura metálica y de cristal del complejo del edificio y su parte superior del cuerpo cayó al piso. Realmente la imagen era dramática y el operativo también para desandar todo ese escenario totalmente trágico duró unas buenas horas. ¿Qué se sabe en cuanto a qué fueron esos gritos, qué pudieron decir los vecinos? ¿Ella vivía sola? Ella residía exactamente en ese edificio, justamente al inicio era una incógnita, un interrogante si ella vivía ahí o estaba de paso, no. Luego se comprobó que ella vivía ahí al momento en que ocurrió este trágico episodio. No había nadie en el departamento en el cual ella residía. ¿Comprobado? Eso está comprobado. Bien. El fiscal, de hecho, que lleva adelante todas las actuaciones para justamente desandar y dilucidar este hecho de por demás trágico, todas las actuaciones están enmarcadas en averiguación de suicidio. También un dato no menor es que en septiembre del año pasado esta mujer habría tenido un intento de suicidio. Buen dato, Belén. Exactamente. O sea, estamos hablando quizás de un comportamiento sostenido en el tiempo, alguna ayuda psicológica que quizás no estaba, un comportamiento similar. Entonces, se puede conectar. Diste dos informaciones muy importantes. La primera, que se confirma que ella vivía sola en el departamento o por lo menos al momento de... Del hecho, estaba sola. Estaba sola. Segundo, había tenido un episodio similar con la idea de quitarse la vida hace unos meses. Exactamente. Para ser más precisa, el 30 de septiembre del año pasado. De todas formas, esto continúa siendo materia de investigación. También no se descarta por completo esta hipótesis que planteaba nuestro compañero de presunto femicidio. Todo es materia de investigación. Lo que sí, bueno, está este antecedente que no es menor de que ella el año pasado habría intentado también quitarse la vida. Estamos hablando de una mujer trans de 50 años que en el día de ayer cayó de un piso 25. Sí, Mati, bueno, sumamos esta información, por supuesto, vos estás allí en el lugar, la confirmación de que vivía sola y de que había tenido un episodio previo. Hay que ver si estaba con algún tipo de tratamiento psicológico, psiquiátrico. A ver, sí, vivía sola, vivía sola, pero para asegurarse justamente esta situación de que estaba sola en el momento en el cual cae el vacío, continúan peritándose las cámaras de seguridad del lugar. Sí, en principio lo que dice el personal de seguridad de este establecimiento, de este complejo de viviendas, es que le habían visto ingresar a su vivienda en soledad sin la compañía de nadie, pero, bueno, a ver, los investigadores no quieren dejar ningún indicio libre, por lo tanto, continúa la causa en la virogación de causales de muerte. Sí, Fede. Mati, a ver, más allá que gran informe, muy completo, tengo registro, tengo la idea de conocer ese edificio, y son aquellos edificios en donde pasás por la seguridad, en caso de no ser propietario, te tenés que anunciar, te piden el documento, lo tienen que ver físicamente, y cuando decís dónde va, la torre, el piso, el número, recién ahí te dejan pasar. ¿A qué voy con esto, Mati? Y ayudame a ver si no le erro. ¿Tiene que haber registro en caso de que haya entrado alguien con esta chica o no? Totalmente, por eso también se pidieron los registros de ingreso y egreso de personas en el lugar, principalmente del departamento en el cual ella residía, como hubo cambio de turno de personal de seguridad, porque esto fue a las 9 de la mañana, y también los investigadores quieren tomar registro de la noche anterior por si ingresó en las últimas horas del día anterior y en las primeras horas del día en el cual se arrojó al vacío el cuerpo. Bueno, no quieren descartar nada, por eso no se apresuran en tomar alguna hipótesis y ya convertirla en una confirmación. Por lo tanto, también, a ver, lo que registraban en cuanto al antecedente, la mujer vive en el piso 23, esto está confirmado, vivía, mejor dicho, y en cuanto al antecedente, también quieren confirmarlo, más allá de los testimonios de vecinos y de quienes habitualmente tenían contacto con esta mujer, quieren confirmarlo mediante también los antecedentes psiquiátricos, psicológicos y demás estudios que se haya realizado con anterioridad para confirmar si hubo un intento de suicidio con anterioridad. Bueno, va a ser fundamental, por supuesto que las cámaras, la investigación, digo, este intento previo que ya había tenido hace muy poquito, Belén. Hace muy poquito, por eso, bueno, como vos bien decís, Sofía, va a ser clave ir a su historia clínica, si es que la hay, psiquiátrica, alguien que pueda aportar mayor datos. Entonces, justamente, lo que también genera cierto misterio es que se escucharon unos gritos desaforados, eso es lo que, unos gritos desaforados que obviamente provenían de ella, eso es lo que genera también cierta incógnita con respecto a su muerte y cierto halo de misterio. Por eso, todos los testigos que puedan aportar también mayor cantidad de datos va a ser clave. Bueno, perfecto, vamos a seguir con los detalles de la investigación. Gracias, Mati, desde el lugar volvemos a Palermo en cualquier momento. A disposición.